Si no estás aquí Nada me hace feliz, nada es igual si no estás Nada me dice que sí, todo es inseguridad No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real Nada me hace feliz, es difícil continuar Llevo luto en mi interior desde que ya no te vi Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz Sin ti, la vida pasa infeliz Es una monotonía desde que no estás aquí Sin ti, nada me hace feliz Y si mañana el sol brilla de otro color Será porque estás aquí Y si mañana el sol brilla de otro color Será porque estás aquí Si no estás aquí Mi aire se contamina Me falta lo que me anima Lo que me empuja a seguir Nada me hace feliz Soy un corazón errante Que late a pasos gigantes Solo cuando estás aquí No hay un motivo sin ti, no hay un apoyo real Nada me hace feliz, es difícil continuar Llevo luto en mi interior desde que ya no te vi Cerré mi puerta al amor, nada me hace feliz Sin ti, la vida pasa infeliz Es una monotonía desde que ya no te voy a ir Es una monotonía desde que no estás aquí Sin ti, nada me hace feliz Y si mañana el sol brilla de otro color Será porque estás aquí Será porque estás aquí Y si mañana el sol brilla de otro color Será porque estás aquí Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti La vida coge otro color La vida coge otro color Si no estás aquí Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti Se termina la pasión Que existía entre tú y yo Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti De la forma en que tú me besas De la forma en que tú me amas Nada me hace feliz Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti No puedo quererte Si no estás aquí Ya no puedo amarte Ni hacerte feliz Los hermanos Moreno Moreno Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti Ven mi amor Que es sin ti La vida es nada Me hace falta tu mirada Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti Y tu cuerpo seductor Empapado de sudor Nada me hace feliz Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti Y las estrellas ya no brillan Todas las noches son muy frías Nada me hace feliz Nada es igual Sin ti Sin ti Mi vida es nada Me haces feliz Mi vida es igual Mi vida es igual Y las estrellas ya no brillan Todas las noches son muy frías 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 Gracias.